Y llegó un año que se va, recuerdos por sembrar nuestras raíces. Sin querer, contentos de verdad, sabiendo que hay quien hoy, puede estar triste. La oscuridad la encenderemos, la soledad la acompañaremos. Tanta mentira y tanto miedo, gente que brinda con veneno y soledad. Cuando mis sueños se convierten en realidad, cuando la gente se demuestra su cariño. Cuando un revólver se lo piensa es Navidad, y no solo para niños. Y al volver la vista hacia detrás, tendremos que arreglar nuestros despistes. Perdonar a quien nos engañó, dar triunfo a quien perdió, y reír al triste. Piensa en el mundo que te envuelve, hay quien no canta y si se esconde, es la verdad. Cuando mis sueños se convierten en realidad, cuando la gente se demuestra su cariño. Si no, cuando un revólver se lo piensa es Navidad, es Navidad. Es Navidad, es la soñar, piensa en vivir, y en recordar a quien se fue y a quien se va. Cuando mis sueños se convierten en realidad, cuando la gente se demuestra su cariño. Cuando un revólver se lo piensa es Navidad. Es Navidad, es Navidad. Cuando cumplas lo que piensas, serás niño si lo intentas. Es Navidad, es Navidad, es Navidad. Vida, 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 vida. Vida, vida. Vida, vida. Vida, vida. Vida, vida. Gracias por ver el video.